Mi nombre es Grainboy y mi Gamertag Acey Bongos, soy Support Marketing Manager para Xbox en Europa. Estamos aquí para presenciar la final del campeonato de Call of Duty 2013 presentada por Xbox 360 en Los Ángeles. Un evento fantástico porque tenemos una cobertura espectacular y un ambiente maravilloso. Además, para Xbox es muy importante estar envuelta en una iniciativa tan importante. Ten en cuenta que Call of Duty Black Ops 2 es el juego más jugado en Xbox Live a nivel mundial. Nos encanta lo que ha conseguido Activision en el campo del multijugador competitivo y lo que están haciendo. Han añadido características únicas, un soporte muy activo de la comunidad de Xbox, tienen herramientas muy populares y cosas que no están en otros títulos. Además, por parte de Xbox, esta proporciona un soporte masivo para la franquicia. Una de las cosas más emocionantes de este fin de semana es seguir a los equipos europeos presentes en el campeonato mundial de Call of Duty. Estuvimos junto a ellos en las finales de Colonia hace tres semanas. Allí conocí muy bien a algunos de estos equipos. El nivel fue muy bueno y tuve al lado a Epsilon, representantes de Irlanda. Estos incluso han estado entre los favoritos para llevarse la final. Creo que los equipos europeos lo han hecho muy bien. Incluso seis de ellos se han clasificado para jugar la segunda fase. Incluso Inferno ha dado la sorpresa. El equipo italiano ha estado ahí, luchando casi hasta el final, con posibilidades de llevarse el dinero y con gran profesionalidad, entre la élite mundial. Tenemos a Pain Gaming, el equipo español, que también pasó a la primera criba. Creí por un momento que estaban ya fuera de la competición, pero hicieron una actuación increíble y superaron el reto a tres bandas. Hasta he hablado con los podcasters presentes y en serio, les ha encantado la actuación de Pain Gaming en el torneo. Esa pasión durante las partidas con ese ¡vamos, vamos, vamos! Es una pena que no llegaran a las últimas fases del campeonato, pero es agradable ver que algunos equipos europeos lo hayan hecho mejor de lo esperado. Creo que gracias a esto todo el mundo verá las cosas de una forma diferente. A estos equipos europeos que compiten de tú a tú con la élite norteamericana. Lo veo como algo positivo para Europa, para los eSports en general y para Call of Duty como franquicia.